El frío de la jardín del desierto es un parque ecológico, espiritual y educativo, en donde lo que hacemos nosotros es mostrar a las personas el respeto y cuidado del planeta Tierra. No importa la religión, no importa el color, no importa el parque político o lo que piensen, sino lo que sientan. Eso lo hacemos por medio de unas herramientas que tenemos. Tenemos una rueda medicinal y tenemos un laberinto clásico de siete henderos hembras. Realmente tenemos tres laberintos en esta finca, pero utilizamos solo uno y es una herramienta de conexión con el cosmos y con el universo. Hay dos tales de laberintos. El laberinto macho que es con setos, con paredes o espejos y las personas ingresan a él y se pierden dentro de un laberinto. Y tenemos los laberintos con los que trabajamos nosotros, que son laberintos hembras, que no son para perderse, sino para encontrarse. Es un plan que deben hacer, es maravilloso y van a quedar llenos de gratitud.